Música Aquí andamos, son las 12 con 3, temperatura 84, está bien calientito Es un sábado y seguimos de vacaciones, aquí andamos, vinimos a hacer unas compras Y andamos como teenagers, comiendo pura cosa que no Aquí se puede con abaracos, está entrando la marea Estamos entrando a la isla de Capri, venemos de marco Y anuncio ahí que hay un ratz cell, vamos a entrar a ver que tienen acá Pues esta es la vida de nosotros, no es nada más estar paseando, pero Pero ahorita que si podemos, porque cuando tenemos trabajo Más no hay oportunidad de podernos estar así Ya cuando no tardamos hasta 2 o 3 meses sin salir Más Más, y bueno esta, vamos dando por acá a ver que Esta es una isla muy pequeña Pero es de puro americano, hay veces pues ponen buenas varas, motores de pesca Es una isla pequeñita Hay veces, pues hay una oportunidad de poderlas comprar, verdad En las 140 cruces Esa es esa ira ahí, es acá Es aquí, no? No, de verdad que sale, si, no? Pues quien sabe, porque dice que es la Capri Métete aquí como quieras A lo mejor también es ahí Es en la Capri, en la Capri se llama La Calle La Calle Sí, entonces a veces pues, ponen buenas cosas Aquí hiciste un trabajo, no? No, allá atrás, ya Oh, ya lo pasamos? Sí, ahí también nos dio chance el señor de pescar Este, entonces, ¿cómo se llama? Pues aquí, yo nomás sé que era ahí donde estaba esa ¿Sería esa? Sí Bueno, porque yo creo que esta es la calle La Capri, no? Esta es la calle La Capri, esta Ya están por la calle, yo creo, así por las Sí Bueno, este videíto va a ser diferente Aquí Vagando Para no oírlos con tanta pesca ni nada Sí, porque en el último video Estuvimos comentamos Bueno, pusimos un comentario De que nos dejaran saber de que querían videos Y un saludo para la gente de Houston Comentó La gente de Houston De Houston, Texas No, pero el comentario viene de que Quién, qué hace Cruz cuando no está pescando Sí, no estamos pescando, no? Pues Pues en realidad Mira ¿Viste? No, estaba viendo para acá Yo nomás sé que esa es la La Canuncia, no? La Canuncia, no? La Canuncia, no? La Canuncia Ahorita no, ahorita no regresamos Voy a besar la ventana para que miren Es un Una isla que está a un lado de Mark Island Pero está muy Muy bonito para acá Aquí es donde venimos a A las nizas A veces Por aquí es donde pesca también Cruz Vienen a pescar Aquí La dale despacito Aquí Ah, traes carne Ahí andan pescando Están adentro Sí Ellos andan buscando a Lisa también Mira Se me hace que estos venden esos columpios Sí 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 Esta es la Capri Ah Ah Free stuff Mira Aquí Oh, es aquí Es aquí Cuidado Sí Sí Free stuff Que están regalando Mira si tienen bastantísimas varas Cruz Vamos a chequear a ver Sí Y no creemos en ese No pasamos por SEO Casi la mayoría Sí No pedaste muy afuera No Y ahí viene Esta, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la de encanto, mami? Maribel Maribel La de encanto Anda con su vestido del encanto a la mujer Vamos Para la troca, ¿no? No A ver, Sara Enseña tu vestido Guau Vuelta ¿Y tus zapatitos? Ay, Sara Vamos a ver ¿Qué tiene aquí el señor? Es en la En la área de Cup Free No, están comiendo Mira Es que es un Este Generador Ajá Bueno, mi gente Aquí llegamos ¿Qué les dije? Llegamos donde hay unos buenos motorcitos Mira Este es un motor 20 Este es un motor 8,000 8,000 8,000 8,000 Es muy bueno La verdad que Que uno tiene que chiquear Muy buen motor Aquí hay motores atravesados Casi nosotros no los ocupamos No los ocupamos Los motores atravesados Pero Si nos gustaría una cañita liviana De la Como esta ¿No? Las chiquititas Ajá Para la pesca que hacemos nosotros Si, de ahí de la orilla Esta Está buena Con Con este motorcito Mira Mira Esta también La otra, ¿verdad? Si Ahí está Falta la barra Jeje Entonces Entonces Este es una varita Con un extractor Para ese motorcito Y está bueno Porque ella Dobla Bonito Si Si Esta es la marca De la varita Shack Ajá Aunque le metamos Un Un de esos Pero Me gustaría Este De 20 De la De Esta 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 Buena ¿Por qué? Ajá Mira Los jarpones Oh, sí Los jarpones Vamos a ver Como Tiene Aquí Este Para ponerle Una bandera Y Una Cácer Eso Es para Los Botes Para poner La caña Sí Esa es De Aquí ¿Qué serán esas bolsitas? Sí, sí. Es como cuando se meten a que andaban pescando y pueden ir echando las lisas. Sí, ahí pueden ir echando la lisa. No tiene que venir hasta acá o cuando igual con astilapia. Bueno, las astilapias no, porque la atarraya se enreda toda. Pero sí está buena. Sí, sí. Eso es porque no sé, agarra unas, ¿qué? Dos, tres preguntas. Una amarilla. Están buenas estas, ¿no? Hasta para la almeja, ¿no? Sí, sí sirve, todo eso. ¿Tales con tu postal? Sí. Y ya no cargas el... Si están baratos, te debes de llevar cuatro. ¿Tales con tu postal? Sí, 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 sí. ¿Te debes de llevar cuatro? Sí. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer? Sí. ¿Tales con tu postal? ¿Tales con tu postal? Ok, gracias. ¿Tres? Estuvo tres nada. Ahí en la troca no hay nada. Déjame ir a ver. Bueno, pues ahí vino el crucito y ya se lleva eso. Fíjense en que estas las tenían a dólar. Y en cuanto, no sé qué comentario hizo uno. Y para cuando quisimos regresar por las demás. Ya se habían llevado toda la bolsa. Ya le digo, cruce. En lo que yo me fui por el dinero a la troca. Pero bueno, tres. Ahí van. Están en muy buenas condiciones. Y vamos a ver. Ay, carajo. No, me tocó el lado más pesado. Bueno, mi gente, pues. Realmente hicimos una compra. Lo prendió y todo. Esperábamos porque yo sé que cuando viene el trabajo, estos son muy necesarios para las áreas donde no puedes, no hay luz o lo que sea. Este es muy movible. Uno lo puede alzar solo. Y puede uno trabajarlo. Este chihuahua está un chiquijandre de 70 libras. Es muy bueno. Yo tengo uno de estos. Lo compré nuevo. Me salió en, ¿qué? Como 400 y algo, ¿no? Sí. 400 y algo. Y ahorita vino a pagar 100 dólares por él. Así es que. Y si, pues, dio bien sin ningún problema. Y estas, estas son muy buenas. Para cuando va uno a las lisas, ya no metes bote. Mira. O a las almejas. O a las almejas, pero nos escucharon ahí que estábamos hablando y las metieron para dentro. Las guardaron. Las guardaron. Pero el crucito también se, le durmió el gallo porque en lo que yo me vine le dije agarra más. Yo ahorita voy y busco. Muy bien. Y nada más se trajo tres. Algo, salvo. Déjame y dale. Sí, dale para adelante. Hazte para acá, mami. Dices, ¿irá a entrada así sin el DC? Sí. A ver, agárrame el dinero, mamá, para ayudarle a Cruz. Sí, por eso yo batallé. Dices, no, pesa. Espérame. Te mandí, agárralo. Pues sí, mi gente. Y otra. Ustedes saben que nos encontramos aquí en el estado de la Florida. Y que aquí, pues, nos pegan mucho los huracanes. Entonces, esos aparatos son muy necesarios aquí. Te quedas sin luz. Tú sabes que tienes que tener gasolina. Sacas tu generador y tienes luz en caliente. Así, así. Y esos pequeñitos siete horas les dura el tanque de gas. Bueno, pero ¿a qué te dedicas? O sea, trabajo de construcción. Bueno, lo que nosotros hacemos es parte de la construcción, pero lo que nosotros hacemos, por decir, el foundation, el piso, el bloque. Y lo que es el concreto, lo que es el concreto, hacemos ladrillos, traventino también, el piso, remodelaciones, por decir, y demoliciones. Hacemos todo ese tipo de trabajo. Entonces, ese tipo de herramientas nosotros, pues, en realidad nos hace mucha falta. Ustedes saben, uno anda ahí y hoy, pues, después del día, había varas y todo, motores atravesados, pero nosotros no los ocupamos. Pues, motores yo tengo bastantes, tengo bastantes motores ahí, buenos motores, con buenas varas. Y era la troquita. Oh, la troquita, sí. Quiero una como esa, pero la quiero viejita. Sí, entonces, estamos, pues, ahí, mi gente, por eso hay veces nos matemos más que nada aquí, en la parte de aquí de los, de los, de las comunidades de los gringos, porque es donde encontramos cosas más buenas. Bien, ¿cuánta huevo? Vamos a ver. También estamos. Good morning. How are you? Good, how are you? Good. Oh, una estufita. Uh-huh. All those cans are new. Yes. It's $10. $10? $15 on them. Uh-huh. All brand new. Okay. A microwave, brand new, the box is $50. $50, Celia. Sí. Sí. Allá tiene más. Oh. Mira. Esta, eh. Los parrillos tan buenos. La parte de la parrilla de atrás, ah, pero es de cuatro. ¿De cuatro? Ajá. Es así para la Esta Esta barata en 50 Nuevecito sin abrir Ok Se le acaba de morir su esposa Por eso está limpiando y sacando todo Cruz llévatelas Ay pero los 110 Nueva Y ese que es Cruz Es como un disquito Si Mira Como para hacer Unas 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 Si Pues pero las lloleras Están buenas Hacenle una oferta 150 por las dos Hacenle una oferta Hay gente que saca buenas cosas Pero hay gente que Hay gente que no Esta otro no Si No anda arreglando algo no No A ver Free wallboard Y cheap pavers Ladrillos Estaba barato Los ladrillos No No Yo sería feliz Aquí Mira Pero no eres feliz No Si O sea Soy feliz Pero o sea Como van a entender Estar así Ahí Tienen Este Patio Tienen El agua Tienen Todo ahí Hay veces Falta la felicidad A veces Falta Como ellos Que tienen Tanto Es un taladro No No Son felices Eso Si Las bicicletas Están buenas Pero Eso Nada más Bloqueó El DC Para que No Entren Oh Pero Ya Tienen No Tienen Pocillos Vasos Lavacium Mira Y Ese taladro Es de los De Es un Taladro De 16 Voltios Lo que les hace falta Tienen Casotas Tienen Todo Dinero Y si Muchos No son No son Felices Porque A veces Te abrochaste Mami Ponte el cinto En un video De De lo que andamos Haciendo Día sábado Hoy Porque es muy Raro En serio Muy Muy Nosotros teníamos Que nos Para Que no nos Paramos En una Yarda Que Años No Años Siempre Nos Vamos O íbamos Para el Área De Golden Gate Ahí Así Se ponen Muchas Yardas Yo Pienso Que Hoy Allá A ver Porque El Tiempo Está Muy Bonito Como El Otro Día Vimos Un Vimos Una Estilo Una Una Cerquita Para Ponerle Techo A Parada Tenemos Una Perrita Que Le Llamamos Vela Se Y Pues Eso Estaba Puesto Por 150 Si Yo En Facebook Lo Encontré Pero De Que Eran Las Medidas 4 Por 8 Estaba Grande Y Alta Porque Si Estaba Bien Grande Entonces Alguien Más Lo Compró Alguien Más La Compró Y Ya La Pusieron A 200 Dólares No 250 250 Y Nosotros Al Muchacho Le Habíamos Ofrecido 130 Y Nos Digo Que Si Pero Algo Hicimos Que No Tuvimos Tiempo De Ir A Levantarla Entonces El Vato Que La Compró Fíjense Lo Que Son Las Cosas La Subió A 250 Imagínense Y Ahí La Tienen No La Vendido No La Vendido Y Ni La Vender Porque Ya La Vieron En El Precio Que Estaba Me Entienden La Gente Piensa En Cuando Ando Durmiendo Tenía Techito Voy Es que Si Ponen Buenas Cosas Yo A Todos Los Que Van Llegando Porque Hemos Tenido Familia Que Llega Nosotros Este Me Meto Y Pongo Cosas Free O Gratis Y Ahí Te Dan Y Salen Este Comedores Salen Todo Como Para Un Departamento Una Casa Y Ahí Es Donde Siempre En Market 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 Place No Open House O Yo Creo Es El Mismo Del Señor Pues Si Mijate Pues Aquí Les Vamos A Dejar Este Videito Corto Lo Miren Lo Que Andamos Haciendo El Día De Hoy Querían Saber Más O Menos Hay Vezes Que La Verdad No Salimos Para Ningun Lado Los Sábados Ni Los Domingos Puedo Trabajar Puedo Trabajar O Hay Vezes Nomás En La Casa Ahorita No Hemos Hecho Planes Para Salir Para Ningun Lado Lo Mismo Del Tiempo Que Ha Estado Feo Para La Nieve Y Eso Y La Verdad Pues Para Causarse Un Accidente Nomás Por Querer Salir No Mira Miren Como Esta De Lo Ven Yo Abrí El Facebook Para Porque Me Anunciaba Que Habían Cosas Nuevas Vendiendo Pero Cuando Abrí Este Decía Aquí Dice Free Bedroom Set Y Reclining Chairs Entonces Es Gratis Yo Vi Miren La Recámara Es King Size Viene Este Y Estos Sillones Dice Que Todo Lo Que Está Ahí Es Gratis Es Los Que Están Vendiendo Los Que Están Regalando Esto Son Los Mismos Que Están Vendiendo El Condominio El Dueño Ya Se Fue Y Se Llevo Todo Lo Que Pudo Aquí Está La Conversación Con La Persona Y Estoy Esperando Que Me Esto Esto Acabas De Hace Hace 40 Minutos Que Lo Pusieron Y Este Me Contacté Con La Señora Que Es La Que Está Vendiendo El Condominio Les Dejamos A Ver Les Pongo Les Grabo Si Vamos Vamos Por Hoy Cuando Le Quiera Poner Playboy Nuevo Yo Le Le Pongo Dos Hojas Para Que Un Dien A Tarde Ya Se Andra Que Para Que Le Ponga Nuevo El Playboy Si El Tiene Bastante ¿Cuál Mi Gente Si Si Uno de Puerco Y Uno de Pollo Si Por 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 Si Estamos Miren Comprando Frutita Naranjita Chimito Aquí Hay Chimito 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 ¿Cuánto Va Tien 65 Por Todo ¿Cacaguetes? No ¿Llevaste Plátano? Si Una Tenta Tomar Se Bueno Pues aquí Seguimos Ahora vamos a entrar a la bonita Beach rumbo a Estero Beach Pues ya vamos a empezar Otra vez de nuevo A entrar al trabajo Porque pues aquí Aquí en los Estados Unidos Muchas veces dicen No, allá Se bajan los dólares Pero aquí si no se trabaja No se come Aquí es muy duro Aquí de tu trabajo a la casa Tu trabajo a la casa Entonces Nos llegamos allá a la casa De que andábamos ahí En la calle y todo Nos hablaron para ver un trabajo Y vamos para allá Les vamos a mostrar Lo que nosotros hacemos Lo que realmente Hay veces de descansar Estamos en esto Aquí al momento en que me hablen Si se puede ver el trabajo en ese mismo día Así es como trabajo yo Son las que van a ser Las 3 3 de la tarde 86 de temperatura Está calientito Entonces ahorita vamos a El vicio del crucito Gomitas Antes era el monster La bebida esa En este puente Es donde veníamos Bueno, veníamos Bueno, hemos venido ahorita Las almejas Aquí de este lado Para adentro Pero hay bastante Miren los barcos Bastantísimo Mira Es que hay de actividad de pesca Mira Mira Y está lleno Cruz Que miras Cruz El sol me lastima los ojos Me refleja mucho Por el lago Por el lago Que si encontramos El Pues vamos a ir a levantar Ay Dios A levantar Que energía A levantar muebles Ya está ardiendo No ha parado Todo el día Son las 7 de la noche 5.49 Cambio de ropa Y cambio de troca Si Pues este Se falta Se falta hacer cambios ¿Si? ¿No? Es un mercado ¿No? Sí Sí Al mercado 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 Oh wow Ok It's big But it's Yes It's good Ok Yes They brought some tools So Ok Yeah Everything Is not Hopefully We can make it Fit all in that Trailer Yeah If not We understand If not podemos ponerle algo en el garaje, podemos volver mañana. Ok, ok. Acá está. Está este, pero mira. Es todo lo que nos podemos... Pásenlo. Hay que llevarnos esto, y desarmar esto para echar todo a la trailer. Sácalo por la puerta de enfrente, porque les... Eso sería más... Echarían que primero todo lo... Ah, así pasa. Si. Ok, este se puede usar. Ok, ok. Ya. Ahí sale, ahí sale. That's just decoration, if you want, we can throw that. Ok. 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 Pues créanlo, ¿no? Esto es gratis. ¿Se van a llevar todo esto? Sí, todo. No va a caber el suerte. Es que la pareja que vivía aquí, ya se mudaron. Y son una pareja de señores ya mayores. Dice que todo lo que hay todavía, se puede llevar porque ellos van a vender el lugar. Esta mesa también. Ese sillón. Esto de aquí. Ahí hay más. Esta de aquí. Y con el bookcase de allá. Bueno. ¿Ya se hace? Sí. Ok. Ok. Tienes el... Sí. Ok. Así que... Cuidado con los trozos. Acá es la calle. Sí. Antes de que no se ha echado el trojón para allá. Sí. Cuidado que no lo van a subir mucho. No, no. No, no. Ya, eso sí. A bajar. La verdad es que sí. Es que se abre para los lados con el... Sí. Ahí vamos con todo. Sí, gente. Pues ahí llevamos una cama. King size. Ahí tenemos. Aquí tenemos un copano. Eléctrico. Llevamos cajoneras. De todo. Aquí tenemos un espejo. Y todavía nos falta bastante. Ya la trailer ya está llena. Vamos a tener que echar en la droga. Lo que más pueda. Voy a... Voy a cerrar esta para meter el espejo. Para meter el espejo. Todo esto es por... Mejor que vaya pegadito. No, no toca. Ahora sí. Sí. Bueno. Ahí está. Ahí te lo vamos. Ahí te lo vamos. Ahí te lo vamos. Te llevo el tesoro. Sí. Sí. Esto escondí más. Hace tornillos abajo. Sí, sir. Sí, sir. You want the button to be the right? Oh, this has things inside. They don't need any of that. Ok. Que te lo lleves this. Yeah. Cigarrero. Vamos a echarla a la troca. Oh, a la troca? Ok. Llegamos a nuestro destino. Ahí vienemos. Viene asegurado todo. No. Déjame ver el salado. Déjame ver el salado. No. ¿Cómo que no? No, no. No, no. Este es para otros. Mira. No, hombre. ¿De dónde vienes, Ramírez? De pura. Te veo una apuesta. ¿De cuánto? Dime. Lo que tienes en el banco. Ah. A ver. Dime. 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 Ay, Dios mío. Puedes construir una casa y no puedes conectar un alambre. Apenas. No. No. Te digo que si... Si está conectado. Debe ver más alambre. Ahorita. Ya cayó. Ahí ya. Sí. Ahí está otro que no está conectado. Ay. No. No. No puedo. Me falta. Me necesito. Ahí le faltan estas baterías también. ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? Para acá. Ah, mira. Ahí se conecta el teléfono. Los teléfonos. Mira. Ah. Ah, ya prendió. Mira. 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 ¿Alcanzosa también tiene ese rinconcito? Mira. Ah, dale. Y si de... Nada más de aquí. Ahí tiene. Ahí ustedes le mueven, pero ya. Sí. Allá está el otro control para de aquel lado. Misión cumplida. Vamos, mi gente. Por aquí le vamos a dejar este videíto. Para que lo watchen. Sí. Sí. Ya estamos... Levantando la mudanza. Sí. Ok. Y aquí tenemos los transportes. Siempre a su palo. Sí.